Vamos a irnos a Venezuela, directamente después de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días. Ahora Maduro parece que ha cogido ya cuerda y ha empezado a insultar a Edmundo González, a Ayuso y a Señor Fijó, llamándole a este narcotraficante, nada más y nada menos. En definitiva, amigos, es un escándalo. Vamos a ver lo que ha dicho el señor Maduro de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. El acto se lo organizó el PP, el partido franquista de España. Allí estaba una falangista llamada Isabel Ayuso, algo así como alcaldesa de Madrid. Fascista, colonialista, de lo peor que hay en España. Estaba el tal Fijó, un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia. Y ese señor ni siquiera le habla a la gente. Es que es increíble, amigos. Primero, dice, una falangista, si no sabe ni lo que es falange, este es anormal. Si no sabe lo que es la falange. Si no sabe ni quién es franco. Si a este tipo le ponemos a leer la cartilla de parvulitos y no pasa de la A, E, U. Y luego, llamada Fijó, narcotraficante. ¿Cuándo van? Dan 15 millones por tu cabeza. Pues está relacionado por el narcotráfico. Que está el cárter de los soles. Que te tiene ahí de pelele. Porque eres el pelele los cárter de los soles. Si es una narcodictadura, es increíble. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Molina. Don Carlos, ¿cómo está usted? Jesús, un gran abrazo y buenas noches. Buenas noches. Cuando usted oye al pelele este de los cárteres de los soles decir que Fijó es un narcotraficante, ¿qué le pasa por la cabeza? Bueno, pero es que esa es la narrativa de estos narcotraficantes criminales izquierdistas a nivel mundial. Si ellos son golpistas, llaman a los demás golpistas. Si ellos son fascistas, llaman a los demás fascistas. Si ellos son ladrones, llaman a los demás ladrones. Si ellos son un narcotraficante, que como usted mismo lo dijo, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América el que ha puesto 15 millones de dólares por su cabeza un Departamento de Justicia serio como el de Estados Unidos para sacar esa recompensa tiene que tener datos muy precisos del narcoestado dirigido por Maduro. Maduro es un bufón. Yo lo conocí personalmente hace muchos años, evidentemente. y Maduro está gobernado por, es un títeres especialmente de los cubanos comunistas y de su entorno, los hermanos Rodríguez, cuya Delsi estuvo llevando las maletas, ¿se acuerdan? Hace unos años cuando tenía provisión de entrar en Europa. Yo no sé por qué el PSOE no la capturó en ese momento o la expulsó de una vez. Y el otro es un psicópata, el hermano de Delsi, que es un psiquiatra psicópata. Pero toda esa camarilla lo que hacen es decirle a los demás lo que ellos son y tienen cierta credibilidad dentro de un pueblo ignorante, parte del pueblo ignorante, y dentro de la izquierda radical internacional, y en específico en la de España, como Zapatero, Yolanda Díaz, Monedero, o el otro, no me recuerdo el nombre, que es independentistas catalán, pero que los padres son andaluces. No me recuerdo el nombre de él. Rufián. Pero bueno, esa es la narrativa de esta gente, ¿no? Pero evidentemente que Maduro, como usted mismo dice, es un senutrio, un ignorante total. Le voy a leer la siguiente noticia porque dice que Estados Unidos insta a Sánchez a que ahora presione a Maduro. Lógicamente, la colaboración del gobierno de España con Venezuela es total, hay una sintonía total, a pesar de que se hagan cuatro descelebrados, diciendo que van a declarar la guerra, el gobierno de España está a los pies de Maduro. ¿Por qué ahora Estados Unidos empieza a presionar a Sánchez para que presione a Maduro? ¿Qué está viendo Estados Unidos que se le va de las manos con el gobierno de España? Bueno, recordemos que España, nosotros fuimos parte de los virreinatos españoles, y debo aclarar esto, no fuimos colonia de España, fuimos parte de los virreinatos. Y España tiene mucha influencia en Hispanoamérica. Y un gobierno democrático español debería estar apoyando totalmente la causa democrática de Venezuela. Y Zapatero y Sánchez, que vamos a estar claros, Sánchez, de centro izquierda, es más hacia la izquierda. Sánchez, yo lo he dicho en varias oportunidades, es un chavista español, además de que en cierta manera es rehén de Yolanda Díaz y de los independentistas, de manera que él no puede abiertamente hacer lo que haría, por ejemplo, un Felipe González, que abiertamente habla sobre recuperar la democracia venezolana. Y Estados Unidos está presionando a España porque España debería ser la puerta de entrada de Hispanoamérica hacia la Unión Europea, porque tenemos las mismas costumbres, repito, fuimos virreinatos, tenemos el mismo lenguaje, tenemos la misma religión y las costumbres muy similares. Entonces, por eso que Estados Unidos, que ahora tiene una influencia hispana muy grande, recordemos que hay muchos senadores que son de origen hispano y que, por supuesto, aprecian mucho el origen hispano de nosotros los hispanoamericanos, y están haciendo esa presión para que España se manifieste a favor de la democracia venezolana. Le quiero preguntar por cómo continúa esa operación de Eris Price, de los Blackwater, sobre poder acabar de una vez por todas con Maduro y Diosdado Cabello. En su momento, el senador Scott habló de que allá están moviéndose para que la recompensa sobre Maduro pase de los 15 millones de dólares en Estados Unidos a los 100 millones de dólares. Aparte, hay una campaña para recaudar dinero. Usted la semana pasada habló abiertamente de que esto es una operación también de guerra psicológica contra el tirano. ¿Qué nuevas novedades puede hablar usted? Bueno, el senador Rick Scott es un gran aliado de Hispanoamérica y de frente nos apoya 100%. La opinión mía personal, las probabilidades de que Maduro salga por la vía de negociación diplomática es muy baja. Recuerden, estoy hablando de probabilidades, no estoy hablando de si es gris, si es blanco o negro, sino que hay matices de gris. Y yo creo que una operación de tipo injerencia humanitaria, donde se interviene multinacionalmente a Venezuela para rescatarla, remover al tirano y a sus secuaces, y de una vez llevar ayuda humanitaria, es una operación necesaria que está cogiendo fuerza y va a agarrar más fuerza si el 10 de enero Maduro no deja que el señor Edmundo González, presidente electo legítimamente, tome la presidencia. Manera de que en eso no debemos tener miedo, que es una intervención, porque Venezuela es un país secuestrado y está intervenido. ¿Cómo sería esa operación humanitaria? ¿Cómo sería? Lógicamente con Fuerzas Armadas. Evidentemente, es una operación. El concepto de injerencia humanitaria es una operación militar para liberar un país de un tirano e inmediatamente llevar ayuda humanitaria. Porque recordemos que cuando el doctor Edmundo González tome posesión, Venezuela viene con unos años de destrucción, que a los dos o tres meses, la izquierda radical española y mundial va a decir que todos los males de Venezuela se deben al doctor Edmundo González. De manera que habría que llevar una especie de plan Marshall a Venezuela, que Venezuela tiene mucho respaldo como para obtener préstamos en condiciones favorables, tiene muchas riquezas naturales, para poder llevar a la sociedad civil venezolana a un nivel de sosiego mejor, o sea, mejorar el nivel de sosiego que tienen los venezolanos hoy en día. Le quiero hacer otra pregunta. Lógicamente, la operación de los Blackwater hablan de acabar con Maduro y con Dios de la Cabello. La operación humanitaria está encima de la mesa, pero luego también habría que hacer una acción. ¿Sería cerrarle todas las cuentas, por ejemplo, a todos los chavistas que están fuera de Venezuela, como se ha hecho, por ejemplo, con Rusia? Bueno, primero que la idea de Blackwater del señor Eric Prince es capturar a los que tienen recompensa y llevarlos a Estados Unidos para que paguen prisión allá. Nosotros no queremos que ellos mueran, porque si ellos mueren prácticamente no pagan sus delitos. Nosotros queremos que ellos tengan un mono anaranjado y paguen prisión, así como el caso del panameño Noriega. Y evidentemente que una vez que se regrese a Venezuela la democracia, se tendrán que comenzar a confiscar todo el dinero mal habido por estos criminales maduristas y castrocomunistas. Y le estoy hablando de que si en España nos alertamos porque alguien se roba 5 millones, 20 millones, recordemos que en Venezuela hablan de billones, o sea, mil millones de dólares. Recordemos el caso del vicepresidente y presidente PDVSA, Tarek el Alzheimer, que si lo guindamos por los pies de sus bolsillos, por lo menos caen 25 mil millones de dólares, ¿no? Entre él y sus secuaces. De manera que hay mucho dinero fuera, mucho dinero del pueblo venezolano, que serviría para reconstruir a Venezuela. Pues Venezuela es un país destruido, no por guerra, sino destruido por la banda de criminales de Maduro y sus secuaces. Pues señor Molina, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Un gran abrazo y saludos.